Lo que estás viendo es Times Square, en el centro de Manhattan. Acá llegó Cristina hace unos días a la Asamblea de Naciones Unidas y a dar clases en dos facultades, a dar charlas en dos facultades. En Georgetown, en Washington, y en Harvard, en Boston. Vamos a contarte en el programa de hoy, cómo le fue en la Asamblea. Qué pasó con las marchas de repudio, acá mismo, en frente a su hotel, Mandarin. Y cómo fueron las polémicas en las charlas de Washington y de Boston. Bueno, esta noche en PPT. Bueno, 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 momento. Por favor, silencio. Estamos en Canal 13, esas son cosas para un cable de la matanza. Nuestra política exterior es realmente extraña. Cristina fue a Angola y estaba feliz. No cuestionó los derechos humanos, ni la reelección indefinida, ni el régimen corrupto. Ahora, llegó a Estados Unidos y se puso a dar cátedra sobre capitalismo en Estados Unidos. Hay que hacerlo eso, ¿eh? Y sobre espíritu republicano. Habló de Yanquilandia. O sea, mejoró nuestras relaciones, pero por donde lo puedan ver. Dijo que a los americanos les mienten con la inflación. Cuando le preguntaban por el INDEC, dijo, ¿y qué? Ellos también mienten, fíjense. Bueno, habló bien de Chávez y le ordenó a Timerman iniciar relaciones con Irán. O sea, lo que se dice, una mujer oportuna. Estuvimos ahí cubriendo toda la gira, desde los cacerolazos en New York hasta los cacerolazos en Harvard. Las conferencias, las preguntas, y nos metimos en el hotel de Cris. Pensando en... ¿Te acordás de aquel programa que hicimos en Calafate cuando estábamos en la suite de Vita? Bueno, ahora vas a ver la cama de Cristina en el Mandarin. En Georgetown, en Washington, Cristina dijo que, textual, después de los Estados Unidos, el país del mundo con más dólares es Argentina. Dijo eso. Increíble. Yo, lo que no aclaró es que los dólares los tienen los funcionarios. Pero bueno, era un detalle. También dijo que sería fantástico emitir dólares. Al toque la llamó Vudú para abrir la sucursal de Chicone en Nueva York. En realidad hay que entenderlo, ¿no? Porque a Cristina Timerman le dijo... Mira, Cristina, en Estados Unidos, toda conferencia arranca con un chiste y después hablas en serio. El problema es que Cristina se embaló y se tomó todo en joda. Timerman estaba sorprendido por la reacción de Israel con lo de Irán. Yo no entiendo, Timerman, qué esperaba. Porque que lo inviten a comer niches en Brooklyn. No, no. O sea, es lógico que Israel iba a estar desconforme con lo de Irán. Timerman se reunió con el canciller iraní. Y como la reunión fue tan cordial, aprovechó para invitarlo al casamiento de su hija. Y para que no se sienta solo, parece que le pidió que vayan a Delia y a Biondini. Bueno, Delia es demasiado nazi, dijeron los iraníes. Incluso para nosotros. Cris dijo en Harvard que su fortuna había pasado de 6 millones a 80 millones. Esto es así. Después te vamos a ver bien los datos exactos. Pero bueno, de 6,6 creo. Millones a 80 millones. Porque siempre fue una abogada exitosa. Se enojó, preguntó de dónde habían sacado esos datos. Y saben qué, lo sacaron de su declaración jurada, Cristina. O sea, usted dijo que tenía 6,6 millones y 9 años después tenía 80 millones. Y lo exitosa es raro, porque a mí me hubiera encantado preguntarle en qué momento fue exitosa. Porque en 2003, en su primera declaración jurada que se conoció, ella aparece como monotributista. O sea, que fue exitosa en este tiempo. O era evasora antes. Pero alguna de las dos cosas... Acuérdate, la fortuna de Cristina creció, escuchá, 928% en 9 años. 928%. Lo más increíble de todo esto es que cuatro preguntas de chicos de la facultad se transformaron en una cuestión de Estado. Somos un país realmente muy provinciano. Porque en ningún lugar pasa esto. Que porque cuatro chicos pregunten, esté todo el país discutiendo. Es increíble. El gobierno no se da cuenta que son ellos mismos los que provocan esto, no queriendo contestar. Porque entonces, claro, la única vez que contesta se transforma en una noticia nacional. Para Víctor Hugo, los estudiantes de Harvard estaban formateados. O sea, la Corpo y la Opo dominan los claustros norteamericanos, le ponen pastillas en el cereal, en el desayuno, y chips en el cerebro a los estudiantes. Por suerte, la gente de Expedientes X y Víctor Hugo lo descubrieron. Después de las charlas en Harvard y en Georgetown, a Cristina le dicen Marcelo Tinelli. Porque pierde con los graduados. Esto me va a crear un quilombo en el canal. Con cariño, Marcelo. Marcelo. Bueno, es lógico que Cristina se haya irritado por las preguntas sobre inflación, libertad de prensa y enriquecimiento ilícito. Porque nadie le preguntó sobre sus grandes éxitos, como por ejemplo el Tren Bala. Lo raro es que los kirchneristas no hayan llevado a un chico de la cámpora a Harvard. ¿No? Para que hiciera alumno trucho, como vimos tantas veces en las cadenas nacionales. Un tipo que se levanta en el medio de la conferencia y le dijera a Cristina, Presidente, quiero agradecerle porque gracias a usted, ahora en Harvard tenemos agua potable, por ejemplo. Bueno, no, se olvidaron. Y después pasó lo de la matanza. Yo he escuchado cada cosa de excusas de lo de la matanza, realmente increíbles. Bueno, la Presidenta trató de remontar lo de la matanza con un tuit diciéndole que los quería. Parece que los de la matanza le contestaron con otro tuit que decía gracias por querernos tanto, Cristina, pero para la próxima vez dale tu amor a los de Morón. Hablando de amor, Guillermo Moreno tuvo esta semana otro gesto de convivencia democrática, le recomendó a los caceroleros que se metan la cacerola en el orto. Bien. Como sabemos, para la forma habitual de hablar de Moreno, esto es casi una caricia. Uno de los caceroleros estaba rezando para que Moreno no lo obligue a cumplir su deseo porque en vez de cacerola tenía una sartén de mango largo. Le daba no sé qué. Bueno, en medio de esto el gobierno sale a judicializar el cacerolazo. El cacerolazo Moreno, yendo a investigar a un grupo de blogueros, no sé si se enteraron, que reprodujo un fotomontaje en el que se ve a Moreno en un cajón con una bala en la frente. Y a partir de ahí iniciaron una investigación judicial por amenazas de muerte a Moreno. Por lo que nosotros pudimos averiguar, uno de los bloggers que hizo esto encontró la foto esa de Moreno en el cajón en internet y la intervino con un balazo. El chiste en realidad es una pelotudez. No lo tendrían que haber hecho. Es de mal gusto. No sé si es judicializable. Pero bueno, esto está pasando. Se están investigando a este grupo de bloggers. Ahora, lo raro es que la gente que se golpea el pecho con esto de Moreno sean los mismos que reivindican sin ninguna autocrítica y sin ninguna crítica a la generación maravillosa del 70. ¿No? Hoy yo leía en el boletín oficial una nota del perro condenando el hecho como si fuera una abuelita que hace dulce de leche de grosellas en el bolsón. Y yo nunca leí que el perro escribiera lo mismo sobre el asesinato de Aramburu o de Rucci o sobre el paso de montoneros a la clandestinidad en un gobierno democrático. Nunca leí críticas sobre eso, ni desde el gobierno ni de nadie. Ahora, un bloguero que hizo esta estupidez hay que meterlo preso. O sea, es muy loco, ¿no? Ahora, claro, el perro y otros formaban parte de eso. Y una cosa es un nerd que hace un dibujito con un fotomontaje y otras son tipos que fusilan a un secuestrado desarmado con un tiro en la cabeza. El nombre de un pueblo que se supone que representan. ¿No? Me parece que no son ejemplos comparables, creo. Pero no escuché nada del otro. El gobierno estimula a los soldados de Cristina a pelear hasta que pasen por nuestros cadáveres como dijo uno de los chicos de la Cámpora el otro día. El gobierno festeja oficialmente el Día del Montonero y persigue a los bloggers como si fueran Churchill o Kennedy. Es raro, ¿no? Es medio desparejo, es loco. No estoy justificando para nada al blogger, ¿eh? O sea, los de 6 y 7 y 8 cuando lo vayan a editar fíjense cómo lo ponen, porque no lo estoy justificando, ¿ok? Me parece un imbécil. Ahora, el que le pega un tiro a un tipo desarmado en un pozo es un hijo de puta, no un imbécil. Me parece que no es comparable un imbécil a un hijo de puta. Sea de donde sea ese hijo de puta, sea un militar o sea un terrorista, me da igual. Me parece que no es comparable. Es obvio que hay que condenar a la violencia y es importante que lo hagamos, todos. Ahora, busquen para hacerlo a alguien que no la haya ejercido de la peor manera. Otro que sufrió un cacerolazo fue Ollarbide, al que le había caído la causa de Paula de Conto. ¿Te acuerdas de Paula? La chica que presentamos en la apertura del programa pasado. Es increíble. Todas las causas del gobierno caen con Ollarbide. Ollarbide parece que tiene más culo que Jessica Sirio. Esta noche, Luciana Geuna, nuestra estrella, Barbara Streisand Geuna, va a hablar de los sorteos. ¿Qué pasa con los sorteos? ¿Cómo puede ser que siempre todas las causas caigan de Ollarbide? Bueno. Finalmente, el juez renunció por, comillas, violencia moral. Yo no sé bien qué significa, pero estoy seguro que, por suerte, la violencia moral no se sortea. A esta altura, y aunque haya renunciado a la causa, yo lo decía el otro día en la radio, este país no es un país mientras Ollarbide siga siendo juez. Dejémonos de joder. Ollarbide no puede seguir siendo juez. O sea, yo no puedo creer que toda la corporación judicial se banque que Ollarbide siga siendo juez. Ollarbide es el emergente, pero alrededor de Ollarbide hay un montón de gente, porque no es que Ollarbide es el único. Hay un montón que se callan la boca y que dejan que Ollarbide haga lo que hace. Hay decenas de jueces, de fiscales, de defensores que se callan la boca, que van todas las mañanas a las 7 a laburar a tribunales y no dicen nada. Yo vengo diciendo hace años que el principal problema de la Argentina es la justicia. Estoy convencido de eso, pero lejos. Lejos, porque todo depende de la justicia. La economía, la política, las relaciones personales, las laborales, todo termina en la justicia. Si no podemos creer en la justicia, no podemos creer en nada. Si no, no creemos en la última instancia que tenemos para defendernos. Estamos jodidos. Ollarbide existe porque el sistema judicial permite que exista. Yo entiendo los curros del Consejo de la Magistratura, que el gobierno es mayoría, las operaciones de Javier Fernández, que te contábamos el otro día en el programa. Ahora, realmente, no podemos decir que tenemos una corte progresista mientras existe Ollarbide ganando todos los sorteos. Las dos cosas no pueden ser ciertas. No puede haber una corte progresista y Ollarbide gana todos los sorteos. No puede ser cierto. O la corte no es progresista o el borillero está cargado. No podemos decir que tenemos un buen tribunal de casación o buenas cámaras federales si Ollarbide está. No podemos decir que tenemos jueces, ni jueces civiles, ni jueces penales, ni jueces comerciales, ni jueces de paz, ni jueces de multas si Ollarbide es juez. Porque frente a Ollarbide todos pierden autoridad moral, la autoridad moral que necesitan para juzgar. Si a vos te juzga un tipo que permite que Ollarbide exista, ¿cómo vas a creer que te estás juzgando bien? Son ellos los que permiten que Ollarbide esté, ellos y los políticos. Y de este lado, del lado de la gente, no hay nadie que nos defienda. ¿Se entiende? Eso pasa cuando la justicia no funciona. A ver, Ollarbide, vende el anillo. Ya debe haber ahorrado bastante. Pero por favor, saquen de ahí Ollarbide. Ollarbide no puede ser juez, no puede seguir siendo juez. Bueno, otra historia. Para justificar la reticencia presidencial a dar conferencias de prensa, el abuelo ultracá y ultrayagá Orlando Barone, tuvo como un error bastante tonto. Citó el caso de... Es increíble. Yo no puedo creer que periodistas justifiquen que no haya conferencias de prensa, porque es nuestro trabajo. O sea, ¿cómo va a existir periodistas que no quieran preguntar? Para mí es increíble. Es como bomberos que vayan sin agua, no sé, dentistas que no quieran sacar las muelas. Bueno, periodistas que no quieren preguntar. Y encima dice que está bien. Está bien lo preguntar. Es increíble. Bueno, Barone dijo eso y para colmo dio un ejemplo realmente poco feliz de una periodista que en el año 74 le preguntó a Perón acerca de los grupos parapoliciales. Perón se arrancó, la periodista se llamaba Ana Gussetti, fue secuestrada y torturada. De pedo no fue desaparecida, porque esto fue en el 74, entonces no. Ya había igual desaparecidos, menos, pero había. En esos años, Barone laburaba en Clarín. Se ve que ahora se olvidó, pero bueno, en esa época Barone trabajaba en Clarín. Un papelón horrible. Mira lo que pasó. La conferencia de prensa, si uno mira la historia de las conferencias de prensa, cuáles fueron los resultados anodinos, salvo una excepción, que yo recuerdo, que fue en la Quinta de Olivos, en el año 74, no voy a dar las precisiones,